El conjunto de Medellín logró llevarse un empate que lo ilusiona con el compromiso de vuelta para conseguir un cupo a la semifinal. Deportivo Independiente Medellín quiso hacer historia en tierras vallecaucanas, pero logró un valioso empate de cara a lo que será el compromiso de vuelta en el estadio Atanasio Girardot. Enfrentamos un equipo con oficio, con trabajo, con buenas jugadoras, aguerrido, que cuando tiene que jugar juega, que cuando tiene que jugar balones directos, largos y pelear segunda jugada, la pelean muy fuertes en el balón parado. Y bueno, nosotros también tuvimos posibilidades y yo creo que a lo último el empate es muy justo. ¿Un mínimo de ventaja ustedes tienen ahora para jugar en el Atanasio Girardot? Bueno, a ver, la llave está abierta, ¿cierto? Vinimos acá a una plaza difícil, ¿cierto? Y se sacó un resultado, se sumó. Ahora tenemos la posibilidad de terminar de local. Lo más importante es recuperar el grupo en lo físico. ¡Gracias! ¡Gracias!